Ay, güey, ¿nos vieron o qué? ¿Cómo? Acá hay chaleco ese y agarra tu tira. Acá hay una máscara. Ya, ya. Ya, ya, agarré, güey. ¿Máscara también? Ya, sí. Ok, güey. A ver, déjame ver cómo estamos. No, todavía aquí estamos en zona, güey. Todavía nos podemos salir por arriba, güey. ¿Cómo van las de balas? ¡Estamos lleno, güey! No, pues aquí agarré todas las balas, güey. Ey, güey, no viste un tropi. Ah, vi un tropi, no me acuerdo dónde lo vi. Hay un helicóptero, güey. ¿Eh? ¿Para ahorita hijos en el helicóptero o no? Ah, pues sí. Creo que aquí abajo hay un tropi, güey, dejado por ahí. Ahí, ¿verdad? Sí, gíralo. Ahí voy por ahí, voy por ahí, a ver si me encanta. Ajá. No, no va a llegar, güey. ¿Los vuelos para más para allá, un poquito? Espérame, espérame. Sí. Si no llego, si no llego, espérame. Ya estoy llegando, yo estoy llegando, güey. Oh, si llegas, güey. Ya estoy aquí, estoy aquí. Dale, 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 dale. ¡Súbete, súbete, súbete! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Ya voy, ya voy, ya voy. Uy, ya no tiene nada de vida, güey. Ahora, nos vamos a agarrar por ahí. Lo voy a aventar y nos trae. ¡Vámonos! Oh, ok. Lo voy a aventar, güey. Sí. Checa que no viene gente de acá atrás, güey. ¿Estamos bien, no? Sí. Hay que esperar a los de atrás, güey. Ey, es lo que estoy viendo, güey. O de allá en el cerro puede... Pero no se ven. No, ¿verdad? No. Mira. ¿Qué, güey? ¡Vámonos! ¡No le tiras, güey! ¡Tienen escudos, güey! ¡Vente ti! ¡Sígueme! Ahí voy. Vámonos metiendo a la zona, güey Ey Hay gente enfrente, güey ¿Dónde? Enfrentito, ¿a dónde vamos? Aquí nos quedamos, güey Escondiditos, güey Oigo pasos, güey Véntete a la rama, güey ¿Eh? Véntete aquí a la rama, esconderte Tina, acá atrás, güey, que no nos vean Vamos a esperar que se maten Vamos a esperar que se cierre el círculo Y que se maten entre ellos y ya le salimos al último Ahorita que se empieza a cerrar el círculo Se van a empezar a meter y se matan entre ellos, güey Y este, vamos a aguantar Ahí, güey, nada más quedan 13 Traemos fantasma y no saben que estamos aquí, güey Eh No sé, venga, venga, sí ¡Qué traemos y no se hallen, sí! ¿Qué lado vienen la torre ya? ¿Ya viene la torre ya? Sí, no, 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 ya está fuera de la zona Mira, este de aquí, nos vamos por aquí Oh, estaría bien irnos atrás de la barda, güey. Mira. Ahí, güey. Cuidado, güey. Tiene gente aquí arriba. Ahí en el cerrito. Donde estabas. Ahí. Está down, güey. Ya, ya lo mataron, güey. Ya lo mataron, güey. Ya lo mataron. Vente, vente, vente. Vente para acá, vente para acá, vente para acá. Me tomé todas las placas. Cúrate, cúrate, ponte placas, ponte placas. Vente para acá. Nos quedan uno, güey. Nos quedan uno, güey. Vente, vente, vente para acá. Ahí está, güey. Ya vi, ya vi. Vente, vente para acá. Sí. Vámonos. Eso. Vente para acá. Estuvo bueno este, ¿no? ¡Sí, güey!